El juez de La Rosa del Tribunal de Tránsito ha dictado prisión preventiva de dos meses a Jairo Martínez Gómez. Esta deberá ser cumplida en la cárcel de Rafael Hombres y pues queda fijada así la revisión obligatoria para el 24 de julio. Este hombre subió a la acera y atropelló bajo los efectos del alcohol de acuerdo a lo que se ha imputado a tres personas, entre ellas un menor a quien le fue amputada una pierna. ...de dos meses recluido en la fe hombre. Tercero, queda fijada la revisión obligatoria para el día 24 del mes de julio, año en curso a las 9 de la mañana por ante este tribunal, por lo cual quedan citadas las partes intervinientes en el mismo. Nosotros entendemos que esta persona por su conducta irresponsable que puso en riesgo la vida de personas y que incluso básicamente le quitó la vida a uno de ellos, que es al menor que sufrió una amputación, se le sea impuesta a la prisión preventiva, que es lo que entiendo yo que puede hacer que se haga justicia en este caso, mientras el caso se ventila aquí en los tribunales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!